Al hacer la cama flexionar las rodillas, no inclinar demasiado el tronco hacia delante, al planchar mantenemos la posición estática de pie, entonces pondríamos un taburete, pondríamos una pierna encima del taburete y cambiaría alternando cada cierto tiempo. Y la altura de la plancha, pues un poco diríamos como la mesa del ordenador pero de pie, lo suficientemente alta como para que cuando cajan la plancha no tengan los hombros elevados y no tengan los brazos estirados. Para coger a los niños y demás, pues igualmente flexionar las piernas para cogerlos del suelo, no agacharse directamente o por ejemplo para amantar a los bebés, cogerlos, cambiar de posición al bebé, si le estamos dando el biberón por ejemplo, le damos el biberón con esta mano, vamos cambiando al bebé, se lo damos con esta, incluso ya hay una especie de almohada que se atan como a la cadera para apoyar al bebé en esa almohada y darle el biberón o darle el pecho.